Los zombies vuelven a Netflix con una nueva historia en Corea del Sur. Lo he visto y te daré mi opinión y también te daré un dato muy importante de esta película y obviamente sin spoiler porque se ha estrenado hoy día calientito. Así que así empezamos, Néfilos en cuarentena. Ya hemos visto películas y series de zombies. En unos son rápidos, en otros son lentos. Otros tienen un estilo dramático y el otro tiene un estilo de humor. En este caso, Hashtag Vivo nos ubica en Corea del Sur, donde se desata el caos en Seúl. Después de la propagación de un virus misterioso convirtiendo a los infectados en zombies, un par de vecinos quedan atrapados en su departamento. Tendrán que unirse para tratar de sobrevivir en la ciudad infectada de zombies. Antes de ir con mi opinión sobre la película, les tengo que comentar algo. Que Hashtag Vivo está basada no en una novela, en una novela gráfica tampoco, sino de una película norteamericana estrenada el año pasado. ¡Qué original ellos! Así es. Los perros están ladrando. Creo que están viniendo los zombies por acá. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es el tráiler de esta película llamada Alone de Estados Unidos, que se estrenó el año pasado, como le estaba diciendo. Y después comentaremos al respecto de este tráiler si hay un parecido o no. Y también les daré mi opinión de la película Hashtag Vivo. Como habrán visto, estos son muy, pero muy diferentes. En una hay actores norteamericanos y en la otra hay actores coreanos. Porque después de eso, es casi un cálculo dos tráiler. Yo he visto la película y sí, hay bastante parecido. Parece que han cambiado una que otras cositas, pero muy, muy parecido hay entre los tráileres. Y obviamente supongo que en la copia, ya que está basado, ¿no? Pero sería bueno de que la película original también llegue en la plataforma y poderlas comparar para ver cuál es más vertiginosa, qué escenas están mejores hechas, o qué escenas están mejor agregadas en una y la otra que no tiene. Porque obviamente si estás copiando, porque es una copia, o bueno, basada en esta película norteamericana, supuestamente tienes que haberlo hecho mejor, ¿no? Entonces sería excelente de que Nefris la pueda adquirir y así hacer una comparación de las dos y decir cuál está mejor. Ahora les daré mi opinión sobre Hackstacks Vivo. Es una película que plantea un tema ya sobreexplotado, manoseado, tocado en todos los sentidos de la palabra sobre este género zombie que no se puede negar. Tiene un fans a nivel mundial. Y con esta situación de la pandemia, estoy seguro que la gente que le gustan las conspiraciones va a estar más pegada a esta película que ha vuelto después de un tiempo. Lo que pasa es que Hackstacks Vivo no plantea nada nuevo, no arriesga nada. Por lo tanto, se convierte en otra más de las tantas producciones de este género que no ha podido resaltar. Tiene una narrativa predecible. Vamos más o menos sabiendo qué es lo que va a pasar, cómo van a suceder las cosas. También las actuaciones. No se puede esperar más de estas actuaciones ya que solamente corres, te escondes, pero no se explora al protagonista o los protagonistas. Entonces se hace una película muy superficial. Solamente zombies, zombies, zombies. Huir, huir, huir. También podemos ver que mientras se va desarrollando toda esta historia que es a través de la visión de un adolescente que queda atrapado en su departamento que está solo porque su familia ha salido y él va viendo en las noticias de que las personas están siendo infectadas. Eso sí, está siendo infectada y que son agresivos. Obviamente no digo que no sea entretenida. Es muy entretenida, pero que vas a encontrar, que puedas encontrar una película muy buena con una temática de conspiración muy buena. No, es más de lo mismo. Es entretenida. Espero que pronto llegue la original a Netflix y compararlas, ¿no? Porque teniendo como una base la original norteamericana, creo que se pudo haber hecho algo mucho mejor. Arriesgar en algo y no ser, pues, quedarse en los parámetros que te da la historia en la cual te has basado y no copiado. ¿No? Entonces, es una pena. Pudo haber sido una muy buena película con una muy buena propuesta, muy original, pero no es así. Así que te invito a que veas Hashtag Vivo, que sí es muy entretenida, es muy interesante para todos los que somos fans de los zombies. Pero no esperes nada más. Espero que pronto esté la original Alone, o solo, la película norteamericana, en la plataforma. Si te gustó este video, ponle un like, compártelo con los amigos. Hasta la próxima, néfilos. ¡Gracias!